La unidad de cirugía mayor ambulatoria es una cirugía sin ingreso, es lo que llamamos cirugía sin ingreso, donde el paciente viene por la mañana, se le opera, se le interviene pacientes que reúnen las características propias y que se pueden hacer, son susceptibles de CMA. En esta unidad, ahora en este momento, habrán siete, habrán dos camas y cinco sillones y tenemos ocho puestos de control, para ocho pacientes en un momento determinado, pero van a ser siete. En el año 2018, sin tener esto, hemos hecho 930 cirugías mayores ambulatorias, bien es verdad que de las 930, el 75% aproximadamente pertenecen a oftalmología, a cataratas, que es la especialidad que más hace, y el resto repartidas entre cirugía, trauma especialmente, y urología también. ¡Gracias!